Nos hemos venido con Germán incluso, tengo un libro en mano. Ahí está, un libro que acaba de salir, su autor es Adrián Vitali, está con nosotros, se llama El secreto pontificio, la ley del silencio. Wow, acá creo que hay mucho, porque hay mucho, mucho que nos va a interesar. Adrián, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Adrián Vitali es ex sacerdote, para quien no lo conoce ya ha sacado otros libros en otro momento. Y en 2011 sacamos 5 curas, confesiones silenciadas. Bien, en este caso te has abocado a esa ley del silencio, digamos, que la iglesia más esconde, los abusos sexuales. Sí, en realidad es el tema de la pederastía, un problema que viene de hace muchos siglos y que recién ahora se visibilizan. Y lo que intento hacer es explicar por qué sucedieron esas cosas y también dar algunas pautas de prevención para que no sigan sucediendo. Uno de los problemas que observé en este ensayo o en esta investigación fue que la iglesia tiene un grave problema con el cuerpo. Tiene una crisis con el cuerpo después de la concepción que incorpora en el siglo IV con San Agustín que introduce el platonismo. La concepción antropológica que tenía el cristianismo primitivo era la concepción semita, que concebía al hombre como una unidad existencial. Por lo tanto el cuerpo era importante. Con la concepción griega en el siglo IV, después que la religión cristiana se transforma en religión oficial del imperio romano, con el edicto de Teodosio el Grande en el 360, se incorpora ese pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Platón decía que había dos mundos, el mundo de las ideas que era el mundo perfecto y el mundo sensible que era el mundo imperfecto. San Agustín lo toma y lo incorpora a la filosofía y a la teología y dice la idea es el alma, el cuerpo es lo malo. Hay que salvar el alma a costa del cuerpo. ¿Cómo dominamos ese cuerpo indómito, salvaje, sensual? Con el dolor, con el sufrimiento. Y eso generó una teología del dolor y un Dios que era disciplinador y que andaba castigando para poder salvar las almas. Desde ese momento hasta ahora, toda la religión occidental ha estado atravesada por esta pelea contra el cuerpo. En el medio evo, en el siglo XII, con la Inquisición que comienza con las brujas, que eran las mujeres que tenían conocimiento de las propiedades medicinales, antes de quemarlas las torturaban y las confesaban para salvarle el alma, porque el alma es lo más importante. Quemaban el cuerpo con los pecados, después a los moros, a los judíos, a los herejes que eran los que pensaban distinto y a los monjes y a los religiosos que tenían deseos o pasiones o se hacían, digamos, los ratones con alguna mujer, era el silicio, que era un cinturón con púas que se ponían en la cintura, en los brazos y en las piernas. Que todavía hay algunas órdenes religiosas que lo utilizan, ¿no? Como el opus. El opus y en los monasterios de clausura. Hace poquito condenaron a la madre superiora del monasterio del Carmelo de Nogoya por torturas, porque una monja que salió pudo denunciar. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene la concepción que el cuerpo no es lo importante, lo importante es el alma. Bueno, con esa concepción ya creo que nos aclara un montón de cosas y es importante una observación que uno intenta encontrar en dónde están los errores, por así decirlo, de la Iglesia, porque también hay muchos fieles que se van alejando, ¿no? No se sienten identificados con esta Iglesia católica. Ahora, puntualmente, ¿qué sabés vos? ¿Qué viviste en estos cuatro años de sacerdocio, de estar trabajando? Incluso has dejado de ser sacerdote por no poder soportar lo que veías, quizás de manera burocrática, quizás los pecados que se cometían, no sé. ¿Cómo llegás a escribir este libro y a hablar de los abusos sexuales por parte de los curas, para con niños, niñas de buenos fieles? Bueno, el libro lo escribo después de escuchar a las víctimas. Cuando vos escuchás a una víctima, tenés dos opciones, o te comprometés o no, acá no hay término medio. Después de escucharla y empecé a ver cuál era el investigar y ver cuál era el problema, no solamente el relato policial, digamos, o de la tragedia. O lo morbo. O lo morbo, entonces investigar. Y uno de los problemas que tú descubrís, que es el tema ese, de que la Iglesia tiene una mala concepción del cuerpo y que si no cambia esa concepción, los abusos van a seguir sucediendo porque para la Iglesia no es importante. Y si el cuerpo no es importante, el cuerpo del niño tampoco es importante. Fíjate, el primer protocolo de pederastía se escribe en 1962. No quiere decir que antes no había abuso, había mucho más que ahora. Pero se escribe un protocolo para darle orden a esto y lo hace Juan XXIII. Que es un papa considerado progresista, además. Exacto, que es el que inicia el Concilio Vaticano II. Pero dice, bueno, a ver, ¿cuál era el protocolo? Primero, el silencio. No se podía hablar en este proceso. La negación y el silencio, sí. Pero digo, si había un caso que el cura abusaba de un niño y los padres se enteraban, el cura había que trasladarlo del lugar. Como pasó con el caso Próbolo en Mendoza, que los curas que abusaron en Mendoza venían de abusar de Italia a Verona, lo pasaron a La Plata, abusaron de La Plata y terminan en Mendoza. Que casualmente falleció Nicola Corral. Me parece que es uno de los casos más perversos de pederastía abusar de chicos solos. Vos acá nombrás, por lo que veo, a cada uno de los, a muchos de los casos que conocés. Mirá, una de las historias del Próbolo. Acá estoy viendo cura Marcelino Moya y contás la historia de esta persona también. O sea, ahí... Lo del Próbolo es espantoso. Material biográfico de los abusadores. Sí, ponemos ejemplos, digamos, ¿no? En el capítulo 1 hablamos del problema antropológico que tiene la Iglesia. En el capítulo 2 hablamos de los testimonios de las víctimas, que como sobrevivientes pueden contar. Y que lo terrible de la víctima es que tiene que confesarse públicamente para que le crean. Si no, nadie le cree. Esa es la tragedia y lo dificultoso. Bueno, pero hubo un caso, que creo que debe estar acá cronicado por lo que leí, que incluso llegó a poder hablar con el Papa, con una gran decepción. Sí, un caso de Parana, de una víctima de Parana, no sé si va a tener. Sergio de A. Kuper, es lo... A ver, la historia de Sergio es la síntesis del libro. Sí. Porque sucedió en el 2019 y reveló lo que en el libro uno intentaba mostrar como hipótesis. que era que todo el sistema, el sistema de poder, sabe de los temas... Bueno, contame puntualmente ese caso que algunos no lo conocen. Bueno, Sergio descubre a través de terapia que había sido abusado. Él tenía problemas de salud, no sabía qué era, se fue de la casa, estuvo en España. Y descubre en terapia que había sido abusado a partir de un sueño recurrente que él tenía. Él soñaba que cada vez que iba a entrar al baño se despertaba. Y descubrió que había sido abusado por su tío en el baño cuando él tenía 6 años. ¿Su tío era sacerdote? No era sacerdote. Lo que hace el psiquismo en la niña es encapsular trauma para poder vivir. Es lo que pasa en la guerra, en los terremotos, cuando un niño vive todo eso. El inconsciente, sí. Pero está en tu cuerpo, si no lo saca, explota por algún lado. Entonces le escribe al papa contándole, el papa lo llama, el papa le dice que le cree lo que le ha pasado porque a muchos les ha sucedido eso y lo invita a Santa Marta al Vaticano. Están como dos horas ahí charlando y el papa le pide que perdone a su tío. Bueno, hasta ahí bien. El perdón que es la base de todo esto en la pederastía. Bueno, pero el perdón puede ser hasta liberador para uno. Le pide que vaya y lo perdone. La verdad es que él no había hecho el proceso del perdón, pero imagínate, estás con el papa y el papa te pide y le dice al papa, vos tenés que ser un ejemplo para las víctimas porque las víctimas tienen mucho odio. El reclamar justicia es un sinónimo de odio. O sea, invertir el rojo. Entonces él viaja a Argentina, va a ver al tío, le da un abrazo y después de eso se sintió peor. Digo, porque en realidad no había hecho el proceso de perdonerlo. Tampoco hubo un perdón quizá. Él quería justicia. Entonces va y le dice al papa que él quería denunciar a su tío y ahí el papa le dice que no denuncie. Después que el papa había hecho el simposio de la pederastía que había convocado a todas las autoridades del mundo, de la iglesia, o sea, el discurso, para afuera es uno y hacia adentro. Pero no solo esto, Adrián, sino que le dice que no denuncie, que lo perdone, que vuelva con su mujer, porque bueno, él se había confesado homosexual a todo esto, que oculte su homosexualidad y vuelva con su mujer. O sea, ya está, estamos hablando de un siglo, tres siglos atrás. Pero Gónglio generó muchas expectativas sobre algunos cambios en la iglesia y me parece que es todo lo contrario, quedó en la nada. Mirá, yo lo planteé cuando me preguntaron, apenas fue nombrado, y yo dije, lo único que ha cambiado es el papado, no la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? La figura del papa. Entonces se ponía en vez de una cruz de oro, una cruz de madera, en vez de usar los zapatos rojos, usaba zapatos negros. O sea, fue un detalle de cómo él se vestía y acercar una imagen de un papa que siempre fue distante a algo un poco más popular. Pero en realidad no cambió nada en el tema de las políticas evangelizadoras, ni en la moral, ni nada. Y en la negación. O sea, siguieron las mismas políticas de siempre. Acá veo, Adrián, estrecha relación familiar con la familia de la víctima. Hay que también, como vos decías, que en este libro intentás alertar a la familia para poder evitar estos casos, ya que la iglesia sigue negándolo, ya que la iglesia no cambia nada y estos hechos van a seguir ocurriendo mientras esos cambios no existan. ¿Cómo puede un familiar, la familia de un niño, una niña, adolescente, no sé? Bueno, la propuesta que yo hago de prevención concreta, porque nunca hubo ningún tipo de prevención, todos discutieron, hablar, hacían simposio, congreso. Bueno, la propuesta que yo hago es la siguiente, y es a partir de los hechos. En el crimen solicitaciones, que es el documento de Juan XXIII, ahí descubrimos, y después en todos los otros casos, que la mayoría de los abusos siempre se dio por la confesión. ¿Por qué? La confesión es un espacio íntimo. Y te da vulnerabilidad. Y nadie puede reverar la confesión. Porque el que revera la confesión, tanto el que se confiesa como el que está confesando, queda escomulgado con la máxima pena de la iglesia, que es la antecedencia. Y su facto, es la excomunión automática. Y si te morís, te vas al infierno. O sea, hay un halo de secreto. Entonces, lo que yo planteo es lo siguiente. Los niños, antes de hacer la primera comunión, que yo todavía me acuerdo, cuando hice mi primera comunión, el miedo que tenía, porque tenés 7 u 8 años, tenés que declararte culpable, frente a una persona que no conoces, y eso que le declarás a esa persona que no conoces, no se lo podés contar a tu papá ni a tu mamá. Y normalmente, lo que no se le puede contar al papá ni a la mamá, siempre es algo malo. Entonces, fíjate vos, lo malo hay que contáselo a esta persona. O sea, quedaban encerrados. Entonces, la propuesta que hacemos es la siguiente, y está contemplada también en el catecismo de la iglesia, que las confesiones sean comunitarias, no personales ni privadas, en los niños. Y que cuando el niño sea mayor de edad, cumpla 18 años, si lo quiere hacer personalmente, que lo haga. Pero me parece que es un elemento de prevención concreto para evitar. ¿Por qué? Porque la iglesia ha generado un 10% de pederasta. En Argentina, no más, tenemos 45 millones de habitantes y un 10% de pederasta. Es decir, debe haber cerca de 6.500 curas a partir de este porcentaje que hacemos, de 45 millones de habitantes y un cura cada 7.000. Así que hay cerca de 6.500 curas. Y si tenemos un 10% de pederasta, tenemos cerca de 650. Y de esos 650 curas pederastas, solo hay denunciados 63. Hay un montón todavía, por saber. El resto no está visible. No está visible, pero está en la comunidad. Sí. Algunos análisis, tal vez demasiado simplistas, plantean de que si se permitiera el casamiento o la relación entre un sacerdote y otra persona, se podría esto calmar, tranquilizar, no existiría abuso. Claro, eso significa que se verían los abusos como represión sexual. Sí, pero me parece que no es lo que planteás vos. No, no, no. Está lejos. Es más, yo creo que el problema no es el celibato, porque hay mucha gente que es célibe, que no es cura y que no anda abusando de niños. Exactamente. La pederastía es una patología. Richard Zippe es un monje yanqui que falleció, era homosexual, investigó y trabajó el tema. Tom Doyle, otro sacerdote, que es uno de los que aporta elementos en el caso Boston, que después llega a la película Primera Plana, con Anne Doyle, trabajaba en la Embajada Vaticana de Estados Unidos, donde estaba Pío Lagui. Pío Lagui fue el nuncio de la dictadura, que cuando termina la dictadura argentina es premiado con la nunciatura de Estados Unidos, que es la segunda en importancia en el mundo. O sea, no va a cualquiera ese lugar. Pío Lagui le pide a Tom Doyle que investigue cómo puede resolver este caso, porque Juan Pablo le planteaba por los casos de Boston, que era un escándalo. Que tuvieron muchos juicios. Tremendo. Y se fundieron un montón de dioses. Entonces Tom Doyle lo va a ver a Richard Zippe. Y Richard Zippe le dice, mira, es irreversible. Todavía la ciencia no descubrió una medicina para resolver esta patología. Y son unos perversos. Yo trabajé 20 años con ellos, parecen recuperados, los manda a la comunidad y siguen abusando. Y lo que hacía la iglesia era cambiarlos de lugar. O mandarlos a un monasterio a rezar, porque pensaba la iglesia, siempre pensó que los pecados de la carne son un pecado y que se resuelven rezando. ¿Sabía quién echaron de la embajada vaticana por plantear esto? A Tom Doyle. Y los casos siguieron. Cuando el escándalo ya no daba más, Juan Pablo II, que fue el gran encubridor de la pederastía, lo lleva a Berlan Lam, el arzobispo de Boston, lo convierte en ciudadano vaticano para darle inmunidad diplomática y lo nombra director de Santa María la Mayor, la segunda basílica en importancia en Roma, después de San Pedro. Sí, en Roma. A propósito de lo que decide Juan Pablo II, tampoco cambió con Ratzinger. Fue el único que hizo un aporte concreto porque conocía toda la problemática. Él dijo tolerancia cero. Y cuando dijo tolerancia cero, le robaron la documentación de su escritorio y salió el caso publicado en un libro que era el Batilí. Él tocó dos cosas. Tolerancia cero con la pederastía, que involucraba un montón de obispos, y el tema del IOR, que era el Banco Vaticano, que es el gran lavadero de dinero de la Eurozone. Tocó esas dos cosas y le robaron la documentación. Y me parece que con muy buen reflejo, sabiendo cómo terminaba esa historia de poder, cuando uno quiere hackear el poder vaticano, para adelantarse lo que le había pasado a Juan Pablo I, presentó la renuncia, sorprendiendo al mundo, pero también a sus enemigos. Dentro de los casos que vos planteás que hay 600 personas todavía que no se conoce su identidad o la relación con estos casos, ¿cómo está Córdoba? Igual que todos. ¿Está dentro de lo general? Está dentro de lo general. No sabemos. No hay datos específicos. Lo que sí hay de aproximaciones. Creemos que debe haber, como en todos los lugares, Córdoba es un centro religioso muy grande. Hay comunidades por todos lados. Después que... Adrián, ¿vos sos católico? Yo soy cristiano. Cristiano. Yo creo en el Jesús de Nazaret, en una institución. Bien, porque son muy críticos, te escucho, no solo con un caso puntual. Aquí dice, en la iglesia todo lo que no es sagrado es secreto. Realmente es así. En la iglesia lo hablábamos el otro día cuando hablábamos del Vaticano. No hablan, no dicen. Entonces, te hago muy crítico, digo, cómo ser católico, teniendo en cuenta toda esta investigación y todo este conocimiento que tenés, está bueno identificarse y decir cristiano y no siguiendo una institución que está bastante venida abajo en credibilidad con sus fieles. Jesús de Nazaret nunca soñó crear una religión. Religión significa religar, atar. Y Jesús vino, dijo él, yo vine a desatar. El cristianismo, en sus orígenes, era una sabiduría. Por eso prendió en la comunidad de los vulnerables, de los pequeños. Después se le apropia el poder porque veía que tenía una gran masa popular que fue primero Constantino y después Teodosio el Grande y le incorporan y pasa después esa iglesia perseguida pasa a perseguir y empieza a invertir todos los dioses paganos por los dioses cristianos. Y ahí la confesión se transforma en un servicio de inteligencia. Exactamente. Y lo privatizan porque la confesión ante la pública porque lo que se confesaba eran los daños sociales no la moral personal de cada uno. Y se confesaba una sola vez en la vida en la primera comunidad cristiana que era el examen de conciencia de la vida. Pero lo que se evaluaba siempre era la relación de tus acciones con la comunidad no contra la moral. Que la moral es un convencionalismo de las comunidades que se ponen de acuerdo en que esto es bueno y esto es malo. pero en otro lugar eso que acá es bueno o malo puede ser bueno o malo también. Bueno, qué placer. Estoy disfrutando mucho de esta charla que tenés un conocimiento de teología de filosofía de todo que realmente es muy lindo. Me están dando muchas ganas de leer este libro. ¿Están en las librerías ya? Están en tres librerías en Córdoba no sé si se pueden decir. Sí, sí, claro. En el Espejo en Rubén Libro y en el Emporio. Ah, la tiene el corcho. El secreto pontificio La ley del silencio en la iglesia. Todo lo que no es sagrado es secreto. Esto dice Adrián Vitali en su libro que los podés encontrar en estas tres librerías que mencionaba. O en Amazon también los que quieren tenerlo por e-book también lo pueden encontrar. Se puede encontrar. Bueno, felicitaciones por esta investigación de tantos años que creo que sin duda va a poner, no sé, a dar luz sobre tanto secreto y tanta oscuridad también. Así que bueno, a recomendar la lectura de Adrián Vitali. Es mostrar y en realidad está escrito para las víctimas que todavía no han podido salir del laberinto de los abusos. Para ello está escrito. Y que si alguien lo lee... Para que se animen, ¿no? Exacto, exacto. Porque es un proceso. Fíjate, dentro del capítulo segundo que son siete testimonios hay uno que no tiene nombre. Que es un proceso que venimos acompañando y que él decidió que su testimonio salga pero todavía no es su nombre porque le pudo contar hace un mes recién a su esposa y a sus hijos. Pero sintió la necesidad de poder hacerlo. Hizo un proceso y eso es muy válido. La idea es ofrecer eso a las víctimas que hay un lugar para poder hablarlo, para poder desarrollarlo y para poder salir de esa tragedia de no poder contarle a nadie lo que les pasó cuando era niña. Julia Añasco. El primer recuerdo fue el del sacerdote abusando de mí. Pablo, Juc. Sentí un terrible desconcierto porque Moya era mi confesor. O sea, realmente aquí hay testimonios que sin duda van a ayudar a aquellas personas... Lo de Pablo es tremendo porque mientras él era abusado arriba en el primer piso de la parroquia, la mamá daba catequesis abajo. Qué horror. Tremendo. Por favor, por favor. Me da curiosidad leer porque también se habla tan poco de esto. Se sabe y se calla. Imaginate que hubo un libro escrito de parte de la Iglesia para Graci cuando ya era públicamente... Lo de Graci es escandaloso porque fue protegido de Bergoglio. Sí. Y mandan, antes que Bergoglio dejara la conferencia de Episcopal Argentina, contrata un estudio jurídico que era el de Cincinnati, que era el mismo estudio jurídico que la familia Jabran había contratado para demostrar que Jabran era inocente. Había dos tomos que elaboró este estudio diciendo que Graci es inocente. Esos dos tomos están en Roma que garantizan que Graci es inocente. Por eso Graci sigue siendo cura. O sea que el despliegue económico fue muy fuerte. Tremendo. Para contratar semejante estudio jurídico es muy importante. O sea sigue siendo cura pero está preso. Está preso pero sigue siendo cura. Para la iglesia es inocente. Esto es terrible. Y esto yo creo que es un gran dolor y una gran decepción para aquellos que creen que Bergoglio realmente bueno, los representa cuando pasan este tipo de cosas porque creo que lo de Graci fue públicamente un escándalo y a su vez comprobada su culpabilidad. Bueno, lo del próvolo también es un escándalo y se lo denunciaron a Bergoglio y tampoco hicieron nada en Verona porque los italianos de Verona denunciaron frente al Papa lo que pasaba ahí en Verona. Bueno, lo que hace algo del caso de Storni que fue arzobispo de Santa Fe y fue recluido aquí en La Falda para lavar sus culpas. Bueno, en Canadá lo que está pasando ahora, ¿no? De los incendios en las iglesias. Y lo de Storni es más escandaloso porque mientras él estaba esperando acá la sentencia a través de la Secretaría de Culto fíjate lo que es toda la trama del poder se lo jubila porque los obispos cobran un sueldo del Estado que es el sueldo de un juez de primera instancia se lo jubila por discapacidad o sea como si la pederastía fuera una discapacidad o sea lo tuvimos financiando todos ¿crees que es necesario también separar a la Iglesia del Estado hablando de esto del sueldo todo eso también haría blanquearía un poco las cosas terminaría con las connivencias políticas y el uso que hace la política de la Iglesia y viceversa y sí porque creo que le haría bien a la Iglesia porque creo que sería una invitación a volver a los orígenes porque la Iglesia está manchada con la política y porque es poder digamos a ver el poder siempre es económico o sea nadie el poder nunca es espiritual el poder es económico la Iglesia tiene casi las mismas embajadas que Estados Unidos en todo el mundo son los dos Estados porque la Iglesia es un Estado el Estado Vaticano tienen cerca de 178 embajadas en todo el mundo tiene policía secreta ha tenido banqueros ahorcados que aparecieron que aparecieron en los puentes o sea a ver tiene las mismas condiciones del mundo capitalista de lo bueno y de lo malo pero digo me parece que le haría muy bien la verdad que ¿cuántos respiradores mandó a la Argentina cuatro? sí cuatro el Vaticano de las cosas buenas que hace el Vaticano la verdad que son muy pocas son más simbólicas poner ducha afuera del Vaticano para que los mendigos se laven los pies cosas muy superfluas yo creo que haría bien la separación del Estado con la Iglesia porque también todos esos recursos que el Estado envía a la Iglesia quizás podría distribuirlo para una sociedad un poco más justa en el caso por ejemplo de los colegios los colegios privados que en la mayoría son religiosos se llevan mucha plata quizás eso podría ir a la educación pública y mejorar la educación pública pero bueno son cuestiones y decisiones políticas que en algún momento se tendrán que tomar porque la Iglesia no la va a tomar la Iglesia solo cambia cuando pierden las posibilidades de seguir sosteniendo lo que tiene en esto que estuviste analizando vos para el libro descubriste si alguna orden en particular tiene mayor incidencia o es parejo para todas las las órdenes que funcionan como partidos políticos dentro de la Iglesia y cuando estuvo Juan Pablo II le dio se reclinó sobre el Opus Dei sobre los legionarios de Cristo de Macial Maciel que después termina denunciado el mexicano pero en el caso puntual de lo que tratás en el libro ¿alguna de las órdenes tiene más incidencia o es parejo? no por ejemplo las órdenes que tienen más colegios como los salesianos tienen muchos casos los que están con relación con más chicos tienen más casos y todo esto que lo decís acá en el libro lo dijiste también en el libro anterior lo planteás aquí en la nota ¿no te da miedo contarlo? la verdad que no a ver primero el libro anterior era la biografía de cada uno de nosotros yo ahí descubrí que cuando uno puede apropiarse de su historia tiene derecho a contar su historia lo que pasa es que las instituciones de poder cuando vos entras dentro de la institución piensan que tu historia ya no te pertenece y en el libro fue un testimonio de recuperar la historia un montón que dejaron y no se animan a hablar de la Iglesia o sea fíjate sigue en el inconsciente el opresor dominando y controlando y esto bueno escuchamos a las víctimas si alguien quiere escucharla y callarla Adrián tengo que seguir con un programa intenté darle vuelta a esta nota cortarla dos o tres veces pero es tan linda estamos disfrutando mucho de esta charla y la verdad que me da mucha curiosidad este libro volvemos a recomendarlo para leerlo el libro de Adrián Vitali ahí está El secreto pontificio muchas gracias por venir por venir a charlar con nosotros a Condor que si te quedás seguimos charlando después del programa que terminamos en cinco minutitos gracias Adrián un placer ahí está Adrián Vitali ex sacerdote que trajo nuestro living su nuevo libro ahora nos vamos con Nacho con más deporte Quose chau Gracias por ver el video.